Estamos presentando a nuestra empresa. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es el asesoramiento, la planificación y la ejecución de obras que tengan que ir con la energía renovable. Estamos en la segunda Expo Rupae. Nosotros vendemos paneles solares, baterías, inversores, reguladores, bombeo solar, agua caliente igual. Y bueno, como peambera todo a mi alrededor, tenemos termotanques también. Todo para el funcionamiento de lo que es la energía sustentable. La importancia de todo esto es dar a conocer a toda la ciudad de Río Gallegos que no solamente se puede utilizar para el campo, sino también para la ciudad. Lo que nosotros hacemos, en general, es tomar la necesidad del cliente, hacer un dimensionamiento de lo que realmente necesita y ahí darle los equipos que realmente le van a funcionar. Entramos en un cambio que si o así necesitamos hacerlo, ya que nuestro planeta necesita un cambio. Entonces esto viene a ser una parte muy importante para lo que es la energía.